Hoy Colombia celebra el hundimiento de la nefasta reforma a la salud. No le va a servir el pueblo colombiano, ¿pero qué? ¿Pero qué es lo que no nos sirve? Dígame pa' yo saber. Nueve votos archivaron esta nefasta reforma. Pero ya nosotros no tragamos en cuento. Anteriormente nosotros vivíamos direccionados y amarrados como los burros que lo que ustedes decían. Nosotros los copiábamos y les crejíamos. Por ahí dice un dicho, cría cuervos y mañana te sacarán los ojos. Hoy le damos gracias que todo lo que está pasando en Colombia a nueve miserables senadores que hundieron la reforma a la salud, quitándole la oportunidad a todos los colombianos de mayor escaso recurso, los más vulnerables, los pobres. O sea, tú y yo, lo que tenemos que hacer cola, acaban de hundir la reforma a la salud. Sin justificar y sin argumentar que eso es lo que más nos entristece. Resulta y pasa que se están dando noticias de las intervenciones de Nueva EPS que tienen un desfalco de más de 12 millones de pesos. Entre esa tasanita y la nueva EPS que ya ha sido intervenida por el Estado. Y esto se ha vuelto un escándalo a todo el mundo. Ay, ¿ahora qué van a pasar con esos usuarios? Nada. Todas las EPS que han sido intervenidas no han tenido futuro, no se han parado efectivamente. Porque no buscan un responsable, un culpable. Porque aquí es el único país donde se roban los recursos, la platica de los pobres y nadie presenta cargo. Nadie está detrás de una rea. Por eso queda más fácil en la intervención de ser liquidada para no responder y la plata se pierde. Y decir, borrón y cuenta nueva. Como lo que pasó con Duque, cuando intervino las 14 EPS que realmente no estaban dando funciones de un buen servicio a las comunidades, al pueblo colombiano, entre comillas. Pero lo que hizo fue cerrarle las puertas a ellos para abrirse a otros corruptos que hoy siguen en la misma situación. Eso es lo que se está viviendo, eso es la realidad. Y ahora como es la realidad, y fue en este gobierno, gobierno del cual usted no gusta, y duela a quien le duela, que viene haciendo las cosas bien. Es muy difícil gobernar donde realmente la misma legislación no te lo permite, que es el Senado y el Congreso. Ellos son las personas que aprueban y desaprueban todas las leyes aquí en Colombia. No crea que toda la responsabilidad del presidente, no necesariamente. Hay una mayor parte y un papel fundamental que se juegan estos servidores. Por ejemplo, como lo mueve inefacto, como dicen ellos, porque a todos le llaman inefacto gobierno, inefacto. Inefacto son esos que firmaron sin argumentar. A mí sí me gustaría verlo porque deben de argumentar. Ellos simplemente dicen, no le va a servir el pueblo colombiano, no le va a servir el pueblo colombiano. Pero que es lo que no nos sirve, dígame para yo saber. O así, no me sirve. Dónde está escrito, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que averiguar. Pero ya nosotros nos tragamos en cuento. Anteriormente nosotros vivíamos direccionados y amarrados como los burros que lo que ustedes decían. Nosotros los copiábamos y les crejíamos. Ya no, ya ese cuentecito se acabó. A mí lo que más me sorprende de todo esto, que Colombia quedó en mano de nueve miserables representantes que solamente piensan en el beneficio de ellos. Nada más estar bien ellos y sus familias. De resto que todo el mundo se joda. Por eso yo estoy de acuerdo. Las intervenciones que está haciendo el presidente. Y si el tema es porque se va a acabar la salud, que se acabe. Igual aquí en Colombia el sistema ha sido pésimo. Con izquierda y con derecha. Aquí se ve automáticamente que son intereses personales los que están defendiendo para poder ser reelegidos nuevamente porque ellos les patrocina su campaña. Es un acto de corrupción. Es decir, que tu dinero y mi dinero, lo que pagamos, régimen contributivo. Ey, esa platica la cogen para hacer campaña. No la cogen realmente para hacer lo que deben hacer con las personas, con el pueblo colombiano. Y por eso el presidente Gustavo Petro lo que está haciendo es inteligencia, papa. Le está acabando las moneditas, le está pegando en el bolsillo. Ya no va con esa barba. Así está bien. Y si se tiene que acabar la salud aquí en Colombia, que se acabe porque igual nunca ha existido. Muchas personas se mueren en los hospitales, se mueren a la afuera esperando una orden, una remisión. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si no tenemos salud, es mentira lo que te estoy diciendo. Tú me vas a hacer creer que no he vivido un proceso para esperar una cita que te la dan en 40 o 30 días como máximo. No se necesita ser abogado, no se necesita ser detective para estar al frente o encargarse de las situaciones y de los asuntos que estamos viviendo aquí en Colombia. En los tiempos anteriores nosotros trabajábamos enteros, pero gracias a las redes sociales podemos evidenciar todo lo que viene pasando. Ellos han dejado evidencia de realmente que esto ha sido un negocio. Por eso le digo a ustedes que usted llegó hasta aquí. No traemos enteros. Vamos a compartir, vamos a difundir, porque la reforma a la salud y la reforma laboral son dos proyectos buenos que le van a servir a Colombia y que lo necesita por el bien tuyo y por el bien de nuestros hijos. Gánate la bendición, comparte, difunde. Dios te bendiga, Dios te guarde.